Bueno, 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 vamos directamente al punto Si eres nuevo, considerate bienvenido o bienvenida Y soy bienvenido al canal de SebasRM, o sea, show Así que hoy vamos a aprender a cómo cambiar los vehículos en que te hacen a Andrea O sea, si estás aburrido del mismísimo Gringos de siempre, tranquilo Hoy vas a aprender a cambiarlos, no te preocupes Así que sin nada más que decir, comisemos Como primer paso vamos a abrir la ubicación donde está nuestro GTA San Andreas O sea, lo que quiero dar a entender es que abran el archivo de raíz En mi caso yo lo tengo, pues yo tengo varias copias Pero voy a coger este de prueba, ¿vale? Vamos a meternos a Rockstar Games Si ustedes tienen esa carpeta, pues no hay problema de hecho Van a meterse al Data Y de ahí van a poner Car Group ¿Listo? Ya que estemos aquí en el Car Group Vamos a agrandar esto y vamos a cambiar los vehículos que queremos Por ejemplo, no quiero el Gringos Y quiero el Infernos ¿Listo? El Sabana lo quiero reemplazar por el Club Y el Vodos lo quiero reemplazar por el Turismo, por ejemplo Una vez aquí le vamos a dar en Archivo y en Guardar Y listo De esta manera ya tienen nuevos automóviles en su banda ¡Suscríbete al canal!